Capitán, bueno, se va a desarrollar una de las festividades también muy importantes aquí en la Comuna y en la provincia, que es la fiesta Nazareno Caguas en el mes de enero y verano este 20. ¿Cómo está la actividad, el desarrollo, todo lo que significa esto? Muy buenas tardes. Bueno, primero me presento, soy el sargento primero Litoral Seguridad Marítima, Cristian Campos Antiguay. Soy el nuevo capitán de Puerto de Achado. Y bueno, de acuerdo a su pregunta, bueno, en este momento estamos haciendo todas las gestiones ya preparándonos para la festividad de Nazareno Caguas, efectuando reuniones con la Organización Marítima de Castro y dejando ya todos los últimos detalles para que salga todo excelente el día domingo 20. ¿En cuanto a la seguridad, está todo ya dispuesto? Sí, correcto. La seguridad, van a ver personal de Castro en Caguas, vamos a tener acá en la rampa personal de la repartición con apoyo de la Organización Marítima de Castro. Y lo que sí insto a toda la gente a tener un poquito de paciencia ya que tienen que estar todos con su salvavidas puestos en las embarcaciones antes de zarpar y tienen que anotar su nombre y su root antes de embarcarse en la embarcación. Así que va a ser un corto, digamos, un pequeño trámite, pero es para todo para la seguridad de las mismas personas. Y insto que todos tienen que ir con sus chalecos salvavidas a bordo, tanto afuera como adentro de la embarcación. Capitán, lo otro, las primeras navias que lo están zarpando desde el puerto de Achado el día 20, que es donde hay más. Sí, correcto. Bueno, el día 20, hablando con el presidente del sindicato de las lanchas de pasaje, a contar de las 6 de la mañana van a estar saliendo las embarcaciones. Así que la gente ya a contar de las 6 ya puede empezar a movilizarse para irse hacia la isla de Caguas. Por último, ¿qué recomendaciones le podemos entregar a la comunidad? Lo único que yo les puedo decir y como recomendación es el autocuidado. Personas que lleven niños a bordo, cuidarlos, no estar fuera de las embarcaciones, en las bandas de las embarcaciones. De nuevo, repito, con el tema de los chalecos salvavidas, que es muy importante. Y tener un autocuidado, no ir a las personas en estado de edad, no consumir alcohol después para la vuelta. Objeto, todo esto se haga con toda la seguridad y todo el cuidado. Y saber que esto es una festividad para todas las personas, no solamente para la gente de Chiloé, sino también para la gente que viene de afuera. Y esperar que salga todo como ha salido en todos los años. Y yo insto a eso y pienso que así va a ser, esperando en Dios que salga todo bien. Muchas gracias, capital. Muchas gracias a ustedes. Saludos. 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 Saludos.